A 1 y 37 minutos hemos hablado de lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, de ostras, hemos tenido información y ahora pues vamos a hablar de música y de literatura, porque vamos a hacer una mezcla con mi amigo Frank Paíno. Frank Paíno, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal está la familia Paíno, en general? Muy, pero que muy bien, la verdad es que estamos todos muy contentos. Bueno, tú no has dejado la música, pero ahora te vas con la literatura, eres un fenómeno. Sí, bueno, he querido juntar las dos pasiones de mi vida en este libro, que se llama La chica de la música. Y que presentas el próximo mañana. Y que lo presento mañana, mañana. En la Casa Zorrilla. En la Casa Zorrilla, sí, que la gente no se confunda y se vaya al Estadio Zorrilla. Ni al Teatro Zorrilla tampoco. Eso, ni al Teatro Zorrilla, en la Casa Zorrilla, que ahí lo vamos a presentar. Qué bonito, es un sitio estupendo. Madre mía, oye, hablar del señor Zorrilla es un icono de Valladolid, entonces yo estoy feliz de poder hacerlo ahí en la Casa Zorrilla. Oye, Franky, ¿nos cuentas en La chica de la música, este libro que vas a presentar mañana? Pues es un libro muy, pero que muy curioso, porque es una chica que deja de percibir la música, pero solo, únicamente la música. Es decir, sigue escuchando los demás, sigue escuchando los sonidos, y ella es un amante, es como una super heroína de los Marvel, ¿sabes? Es una persona muy intensa. Una X-Men, una X-Men. Una X-Men, una persona muy intensa y que te va a atrapar, y claro, tiene un problema terrible porque ama mucho la música y ha dejado de percibirla. Entonces, es una historia apasionante. Oye, el libro ya lo has sacado hace un tiempo, aunque lo presentes mañana, y ya sé que hay mucha gente que le ha leído y que te ha dicho cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy recibiendo ahora los primeros comentarios, porque sí que es verdad que los autores, cuando vendemos los libros, hay un tiempo, porque un libro, lógicamente, no es una película. No te la ves en dos o tres horas, sino que a lo mejor pasa... Tienes que pasar unos cuantos días con ella, ¿eh? Claro, tienes que pasar unos días... Y ya te vas enamorando, ¿eh? Claro, entonces, yo lo paso mal ese tiempo de... ¡Ay, madre, le está gustando a la gente! Pero ahora me está viniendo como una especie de olas de buenos comentarios que me están alegrando mucho y estoy muy, pero que muy contento. Yo creo que va a gustar mucho esta historia de la chica. Ana, ¿pero si vas a ser ahora mejor escritor que cantante? Pues, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Espero hacer las dos cosas, ¿eh? Pero estás contento, ¿no?, con el éxito de esta novela. Éxito reducido de momento, porque no todo el mundo ha leído la chica de la música. Sí, también te voy a decir una cosa. Yo creo que este libro no lo voy a poder mejorar. ¿Y por qué no lo puedo mejorar? Porque me meto en un terreno que domino, como es el tema de la música. Saber de música... No saber de música de solfeo, sino conocer la buena música, la buena música a todos los artistas de los 80, a todos los grupos buenos que hemos tenido. Y desgraciadamente, pues, este vacío que tenemos ahora desde hace casi 20 años con el tema del raquetón, que está ahí un poquito... A ti tampoco te mola mucho. No, es como un mal sueño, pero que está durando demasiado. Sí o sí. Bueno, entonces, por lo que veo, vas a seguir escribiendo y cantando. Bueno, cantando yo lo sé. Cantando seguro. Cantando yo creo que hasta que el cuerpo aguante. ¿Y escribiendo qué? Escribiendo, pues, ya veremos a ver. Lo veremos a ver. Depende de esto, ¿no? Depende de esto. Depende de los oyentes de la serie. Si compran libros, le leen. Me ha costado mucho, Frank. Eso es, eso es. Oye, de música, ¿cómo andas? Muy bien. De hecho, he tenido un verano fantástico y se presenta el que viene todavía mucho mejor. Así que estoy encantado. Por cierto, que este verano ha sido el 25 aniversario desde que me comencé a cantar. En el 94 comencé. Madre mía, ¿cómo pasas aquí? 25 años. Frank Paíno, que tengas mucha suerte. Recordamos la hora mañana en la Casa Azorrilla. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Todo lo que quieran. Eso es, entrada libre hasta completar. Y salida ya veremos. Eso es, hasta completar aforo. Adiós, Frank Paíno. Suerte con la chica de la música. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Adiós, Frank.